El Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, retrasa las denuncias que presenta con el fin de que prescriban, consideró el diputado Gerardo Aguado en relación a la denuncia presentada contra líderes de la sección 5 del CENTE por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos. Pues lo que pasa con el tema de las denuncias es que ya se hizo común en el estado de Coahuila que el Auditor Superior del Estado arrastre los pies respecto a las denuncias, porque el argumento es que así la ley lo confiere, porque el argumento es que la propia ley de fiscalización y rendición de cuentas permite al Auditor Superior del Estado poder desahogar todas las pruebas y muchas veces hacer llegar la justicia o las denuncias dos o tres años después de los ilícitos, cuando bien nos va. El caso de la sección 5 a la que te refieres y en este sentido la ley pueda, más bien la justicia sea pronta y expedita y pueda esta llegar en al menos 30 días hábiles, que es lo que estamos buscando. Noticia tal cual se lleva en el estado propicia que muchos de los delitos pudieran prescribir por la falta de prontitud en este caso. Esa dilatación en cuanto a la presentación de las denuncias es parte de este sistema de leyes corruptas que tenemos en materia de justicia y que no permiten que exista en el país y en Coahuila una justicia pronta y expedita. Porque el auditor pues hará la chamba, que aparte hay que decirlo tiene un departamento bastante amplio para poder hacer el trabajo de auditoría y una vez que llegan las observaciones no ocurre nada a final de cuentas, lo hemos visto con todos los temas de actos de corrupción y malos manejos del erario. Para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.